¡No! ¡Mi escudo! ¿Qué, boluda? ¡Uy! ¡Te lo puse! ¡No, no, no! ¿Cómo que, boluda? A mí me digo, a mí me digo, a mí me digo, mira, 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 mira Es a Miss Fortune, ¿qué? Es la bebecita, bebelín Y bebe whisky Fuma marihuana y también se mete pique Se nabala con una priquitona, priqui, priqui El medio salvaje ya está adicta a mi...